Global Omnium te acerca la noticia medioambiental del día. Elaboran un potencial biocombustible a partir de la piel de naranja que genera menos hollín que el que empleamos habitualmente. Un grupo de investigadores de las Universidades Politécnica de Madrid y de Castilla-La Mancha han elaborado un biocombustible a partir de pieles de naranja que emite un 55% menos hollín. Esto supone un prometedor avance en la reducción de emisiones tanto en aviación como en automoción. La industria frutícola y en concreto la del zumo de naranja genera hasta 30 millones de toneladas anuales de subproductos y residuos que deben ser gestionados para evitar problemas económicos y medioambientales. Entre ellos, esta nueva gestión, este nuevo potencial descubierto para generar biocombustible es una salida a esas toneladas de residuos que quedan desde el producto final del zumo de naranja y que a la vez nos ayudará a cuidar el medioambiente.